La Municipalidad de Trenquelauquen y el Taller Protegido Peñigüe inauguraron este lunes la obra del nuevo lavadero de ropa que se emplaza en las instituciones que estuvo a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Comuna. Para la concreción de la misma, el municipio aportó materiales y mano de obra para la construcción del edificio que será fuente de trabajo para los alumnos del taller. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación realizó un aporte de 30.000 pesos para la compra de algunos elementos como así también se recibieron aportes de empresas privadas y de vecinos. Durante el acto hizo uso de la palabra el coordinador del Taller Protegido Peñigüe, Luis Andrade. Posteriormente también habló la presidenta de la Comisión de Apoyo, René Barragué de Subía y finalmente lo hizo el intendente municipal contador Raúl Feito. Luego de los discursos, alumnos del Taller Protegido Peñigüe descubrieron una placa de agradecimiento instalada en el ingreso del lavadero. El cura párroco bendijo las nuevas instalaciones y para finalizar el acto, Feito Andrade y el ingeniero Girardi, quien estuvo a cargo de la obra, realizaron el tradicional corte de cintas. Después del acto, los presentes recorrieron las instalaciones y compartieron un ágape. Estamos recién dando los primeros pasos, esto ha sido la inauguración formal. Nos faltan definir algunas cuestiones en lo organizativo. Tenemos pendiente por ahí, nos interesa hacer un segundo viaje al Taller Protegido de Peñigüe, el Taller Protegido Hermano, que nosotros viajamos cuando esta idea se generó, como para ver de qué se trataba. Nos falta una segunda visita ya a ver en lo organizativo, bueno, a ver en los hechos ahora de qué manera funciona. Bueno, por lo pronto tenemos para iniciar, tenemos algunos chicos, alguna incorporación de algún chico que estaba en lista de espera en el taller, que no puede recepcionar a todos por una cuestión humana y edilicia, pero alguno va a ingresar ahora y ya tenemos proyectado empezar lentamente, vamos a empezar despacito y para esto vamos a pedir, si se quiere, paciencia a la gente, para no, porque no es tan sencillo el tema, o sea, no estropear ninguna prenda, exacto, o sea, porque las máquinas que tenemos, lo que queda instalado hoy es espectacular. Nosotros compramos los equipos que es Marva, que es, digamos, que son los más destacados del país, ellos nos van, estamos esperando que mañana van a venir dos personas a dejar instalados y explicar el funcionamiento, digamos, lo que uno tiene que saber para no fallar.